Música Molina, ¿cómo se siente la televisión? Ave María, todo lo que tiene que hacer uno para pagar el colegio del niño ¿Y así es de cara a la mensualidad? No, tampoco, pero bien, bien Me siento bien, porque a mí me gusta mucho el tema, digamos, educativo Entonces siento que hacemos una labor, pues, enseñándole a la gente cositas básicas de la cocina colombiana Molina, y usted conservando además uno de los sitios más encantadores en todo el Alto de Las Palmas Ah, sí, es un negocio, pues, que más que todo ha sido una pasión Porque no dejamos de ser estoicos y aguantamos las mareas del sector, que no son fáciles Pero pasamos muy bien ¿Y como chef, cómo ve que ha crecido en esta novena versión maridaje? No, la verdad es que todos los años vengo y me sorprendo que cada vez me gusta más Y lo que más me gusta es que es un encuentro de amigos, que hemos descubierto el colegaje Y que a través, pues, de la amistad de los restauranteros podemos, pues, pasar solamente a hacer nuevos trabajos y no pasar bien Molina, ¿y cómo le parece ahora? ¿Iba a todo al 19%? No, ahí sí nos van a matar, porque es que, la verdad es que el gobierno algún día tendrá que entender que detrás de una empanada y un tamal Se mueve toda la economía de un país Entonces tirarle a los restaurantes es muy duro y eso nos va a dar mucho dinero